Buenas tardes, muy buenas tardes a todos, siendo las 18 horas con 14 minutos. Del día 19 de mayo del año 2022, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Francisco Javier Aceves Aldrete, Rosadriana Reynoso Varela, Susana Jaime Mercado, Julián Arlen Mariat Alvarado. Informar que se tiene dos oficios, uno por parte de la regidora Karina González Pérez y Rosadriana Reynoso Valera, donde solicitan que se les justifique su asistencia a esta sesión por cuestiones de salud y personales respectivamente. Le informo, presidente, que se encuentran 14 de los 16 ediles, por tanto hay corum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general proceda a dar lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Francisco Javier Aceves Aldrete, mediante el cual solicita la creación de una dependencia municipal, dirección, jefatura o coordinación que promueva, respete, proteja y garantice los derechos humanos de la diversidad sexual. Particularmente, para fomentar una cultura de respeto, la igualdad de oportunidades y de trato, así como para prevenir, atender, eliminar y sancionar la discriminación hacia la población LGBTTTIQ y más en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con los términos establecidos en la solicitud adjunta. Inciso B. Documento enviado por el ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete, mediante el cual solicita se cite ante este H. Ayuntamiento en la próxima sesión ordinaria al titular de la Jefatura de Haseo Público, por considerar de necesaria y urgente su comparecencia relativa al desempeño de sus atribuciones. Punto número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se apruebe modificar el Acuerdo de Ayuntamiento número 136-2021-2024, en el que se aprobó otorgar un apoyo económico a algunas instituciones sin fines de lucro, únicamente en lo que respecta a nombre de la institución, deseos del corazón apoyando al autismo, siendo lo correcto, deseos del corazón hace. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Numenclatura, donde solicita se autoriza escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para vialidades y las áreas de cesión para destinos de acción urbanística denominada Presidencial Los Alpes, segunda etapa ubicada al norte de la ciudad de Tepatitlán, tal como se establece en el dictamen anexo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Numenclatura, para que se autorice la elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Agaves y Tequilas Don Pilar SRL de C.B., en el predio ubicado en la Delegación de San José de Gracia, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, propiedad del ciudadano J. Pilar Contreras Márquez, donde se pretende llevar a cabo la construcción de una fábrica de tequila, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Numenclatura, donde solicita se autorice la elaboración del proyecto Plan Parcial de Desarrollo Urbano, más gas hidrocarburos S.A. de C.B., predio al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, donde se pretende construir una planta de almacenamiento y distribución de gas LP, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se apruebe la celebración de contratos de prestación de servicios entre el municipio y el medio especialista de psiquiatría, doctor José Iván González Mariscal, así como con el ciudadano Miguel Jiménez Navarro, servicios de laboratorio clínico. Para la colaboración con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, así mismo se faculta a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la renovación del contrato de abastecimiento de energía eléctrica que celebran por una parte las empresas denominadas Mexicana de Hidroelectricidad, Mejitro, SDRL, de CB, Hidroelectricidad del Pacífico, SDRL, de CB, y Proveedora de Electricidad de Occidente, SDRL, de CB, y por otra parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en los términos que fueron suscritos. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen adjunto. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno, para que se apruebe, en lo general y en lo particular, el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024 del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Visión 2036, conforme a lo dispuesto a la Ley de Planación Participativa para el Estado de Jalisco y sus municipios, de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022, de 694.220.833, pesos con 15 centavos moneda nacional, a 695.420.833, pesos con 15 centavos moneda nacional. Segundo, se autorice la ampliación de la partida 445, aportaciones a instituciones sin fines de lucro, la partida 10.100 recursos fiscales, por la cantidad de 1.200.000 pesos moneda nacional, para contar con la suficiencia presupuestal para otorgar un apoyo a la cooperativa agrícola la Virgen de la Astilla AC, para habilitar las banquetas y cunetas, de conformidad con los términos establecidos en el dictamen respectivo. Asimismo, se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Promoción, Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se autorice que el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, participe en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico en el programa Jalisco Crece Comercio Interior. Esto por la cantidad de hasta 2 millones de pesos moneda nacional, con una participación del Gobierno del Estado del 70% y el municipio con una aportación del 30%. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen adjunto. Punto 6. Solicitud por parte del ciudadano regidor José Mario Eñigues Franco, donde solicita integrarse a la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas. Punto número 7. Solicitud por parte del ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín, donde solicita integrarse a la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas. Punto número 8. Solicitud por parte del ciudadano regidor Gerardo Pérez Martínez, donde solicita integrarse a la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas. Y punto número 9. Varios. Entre esos varios, hay dos. El primero, escrito de la fracción del partido Hagamos por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Saldrete y el segundo punto vario, solicitud de la fracción del partido Morena por parte de la ciudadana la regidora Susana Jaime Mercado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Está consideración el orden del día. Tengo una observación. Adelante, regidor. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso. Una observación referente al orden de la agenda del punto 4, inciso B. Se agenda como lectura y turno de comunicaciones e iniciativas y el oficio que su servidor dirige, el secretario general, es un punto de acuerdo, por lo cual propongo que no se coloque dentro de comunicaciones e iniciativas y se agende como punto número 9, como una solicitud general. Es un punto de acuerdo. No es una iniciativa. Los puntos, en este caso de acuerdo, tienen que pasar por las comisiones primero respectivamente. Sí, pero yo lo solicité agendar como un punto de acuerdo y el secretario general no puede decidir cómo agendarlo, sino que lo tiene que agendar como el punto que se solicita y cuando lleguemos a ese punto se hace la discusión. En el caso del punto A que yo estoy agendando, efectivamente está bien agendado porque se agenda como una iniciativa. Igual puedo leer el oficio de la solicitud de agendar el punto donde menciona que es un punto de acuerdo y el reglamento del gobierno de Tepatitlán en su artículo 35, 36, 37 está muy bien identificado cuándo es una iniciativa, cuándo es un punto de acuerdo y cómo se clarifica. Entonces, la solicitud es para que se agende, por eso solicito que se agende como su servidor lo solicitó. No hay ningún problema, regidor, lo agendamos como un punto de acuerdo, no le veo ningún problema, no sé si alguien tenga algún comentario, sino entonces lo agendamos como un punto de acuerdo para continuar con la sesión. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Gracias. Con gusto, presidente. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de Ayuntamiento Ordinaria y Extraordinaria de fechas 6 y 12 de mayo del año 2022 respectivamente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de sesión ordinaria y extraordinaria de Ayuntamiento de fechas 6 y 12 de mayo del año 2022 respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Si están de acuerdo, se les pide levanten su mano para omitir la lectura. Muchas gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Si no hay ningún comentario, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido de dichas actas. Regidora Mireya. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto que corresponde al número 4, turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura los turnos agendados. Con gusto, presidente. Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Documento enviado por el ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Saldrete, mediante el cual solicita, primero, se turnen a la Comisión Edilicias, Comisiones Edilicias de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, Hacienda y Patrimonio y Administración y Gobierno para el análisis, estudio y dictaminación de la iniciativa en atención a la solicitud de la sociedad organizada a través de la Red de Colectivos Diversos de Tepatitlán, perteneciente a la Red Estatal de Organizaciones de Diversidad Sexual, Red Jalisco LGBTTIU. Y la Colectiva Ciudadana Tepatitlense Mujeres Resistencia y Democracia para la creación de una dependencia municipal, dirección, jefatura o coordinación que promueva, respete, proteja y garantice los derechos humanos de la diversidad sexual, particularmente para fomentar una cultura de respeto, de igualdad, de oportunidades y de trato, así como para prevenir, atender, eliminar y sancionar la discriminación hacia la población lésbica, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual, queer y demás identidades y expresiones de género no binarias. En este municipio de Tepatitlán, de Morojo, Jalisco, con el propósito de erradicar todo tipo de violencia para quienes se asumen con una orientación sexual o identidad de género distinta a las tradicionales reconocidas por la sociedad y consolidar procesos de inclusión institucional a favor de grupos históricamente discriminados. Segundo, la planeación, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas contra los discursos de odio, la implementación de programas de formación permanente para las personas físicas o jurídicas en materia de igualdad de trato y oportunidades. Asimismo, se realicen las medidas de nivelación, inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar la progresividad e igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ y más. Tercero, incorporar acciones de sensibilización, información y capacitación en cultura de igualdad con enfoque transversal y progresiva dirigidas a integrantes del servicio público municipal con el objetivo de prevenir, combatir actitudes discriminatorias hacia la población LGBTIQ y más y garantizar la no violencia institucional así como la debida diligencia en la actuación de las y los servidores públicos. Cuarto, se realicen las campañas de difusión, divulgación y orientación pertenecientes sobre las actividades, funciones que ejerce el Comité Municipal contra la Discriminación y el Sistema Municipal para prevenir, atender y eliminar la discriminación relacionadas con la población LGBTIQ y más. Quinto, se elaboren y emitan mediante campañas de difusión y divulgación en medios de comunicación, gráficos y audiovisuales con contenidos orientados a promover el derecho a la igualdad y no discriminación, la cultura de denuncia de prácticas discriminatorias, la prevención y la reivindicación de discursos de odio dirigidos a la diversidad sexual, así como para fortalecer la participación ciudadana en la formación de una conciencia social y cultural en favor en favor de la igualdad, diversidad, inclusión y no discriminación. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, Hacienda y Patrimonio y Administración y Gobierno. Inciso B, documento enviado por el ciudadano. Es cuanto ahí, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Comentarle, Regidor, que la atribución para que se turnen a las comisiones edilicias es del presidente municipal. Veo que lo ponen en el primer punto, digo nada más para que quede la aclaración. Por tal motivo, se turnen a las comisiones edilicias de Derechos Humanos y Guardar Respeto y Asuntos de la Niñez, colegiada con Administración y Gobierno, que en este caso Hacienda y Patrimonio sería hasta que se vea primero con Administración y Gobierno, ya que no existe como tal lo que está usted pidiendo, será la colegiada Administración y Gobierno con la Comisión de Derechos Humanos y Guardar Respeto y Asuntos de la Niñez. Sí, con su permiso, Presidente. Efectivamente, lo primero que solicitamos es este turno a las comisiones para que se le dé un mayor estudio y dictaminación y me quiero permitir explicar un poco de qué se trata este punto y en el punto histórico en el que nos encontramos como sociedad y como municipio. En el marco del Día Internacional contra la LGBTfobias, que fue este 17 de mayo, Día de Lucha por la Igualdad y la No Discriminación de la Población LGBTTIQ+, tengo a bien presentar a ustedes la petición que la sociedad organizada aquí presente, a través de la Red de Colectivos Diversos de Tepatitlán, perteneciente a la Red Estatal de Organizaciones de Diversidad Sexual y la Colectiva Ciudadana Tepatitlense Mujeres, Resistencia y Democracia, han turnado a un servidor. Celebro la participación ciudadana que hoy ha acudido ante su servidor, en verdad, muchas gracias y quiero reconocer todo el esfuerzo que han puesto en este proyecto. Porque nuestro compromiso al asumir el cargo para el que fuimos electas y electos es escuchar y atender las necesidades de todas las personas que habitan en este municipio, nos hayan votado o no nos hayan votado. Porque es nuestro trabajo y obligación moral hacer de Tepatitlán una ciudad mejor que la que ahora tenemos. Sin duda alguna, nuestro presente y futuro están ligados a las decisiones de este Ayuntamiento. Tengan a bien tomar y dictaminar. Y hoy me honra ser el portavoz de esta iniciativa construida a partir de la solidaridad y unión colectiva de la sociedad tepatitlense. Estoy convencido que el ejercicio del poder público debe ser abierto, plural, democrático y representativo. No bastan las opiniones e iniciativas representadas por los 16 representantes populares que conformamos el Ayuntamiento. Tepatitlán debe construirse día a día a través de los esfuerzos e intereses de más de 150 mil personas que habitamos esta ciudad. Desde mi postura el compromiso es claro. Velar por la promoción y garantía irrestricta de bienestar para todas las personas. Por eso estamos ante una oportunidad histórica de consolidar esfuerzos en pro de una sociedad que abraza y celebre la pluralidad. Que reconozca la dignidad de todas las personas. Que nombre y visibilice a los grupos vulnerables. Que durante tanto tiempo hemos relegado de la sociedad particularmente a la población lésbica, gay, bisexual, transvesti, transgénero, transexual intersexual, queer y demás identidades y expresiones de género no binarias que viven en Tepatitlán. Los nombro porque creo que es el primer paso reconocernos como sociedad porque lo que no se nombra no existe. Ojalá escucharan las historias de tantas personas que han sido violentadas en Tepatitlán. Historias que los colectivos han retomado para presentar esta propuesta y visibilizar su lucha por el derecho a habitar una ciudad que no discrimine la libertad de amar. Quiero darles algunos ejemplos sin irme a esa época donde los quemaban vivos. Si escucháramos esos testimonios que muchas veces ignoramos sabríamos que aquella ocasión en que un oficial de policía le pidió 200 pesos a una pareja de hombres homosexuales para no llevarse los detenidos justificando daños a la moral cuando solo estaban sentados en un parque. Estaríamos indignados por la ocasión en que la autoridad tuvo la osadía de cristalear un auto porque no veían bien que estaban haciendo sin haber respetado los protocolos con los que revisarían el auto de cualquier otro ciudadano. No estaríamos tranquilamente aquí sentados de conocer que hace apenas un mes hace un mes los colectivos hoy aquí presentes rescataron a una chica de 19 años de edad de un centro en Tepa que ofrece terapias de conversión. Trabajo de acompañamiento atención psicológica y asesoría jurídica ante la Fiscalía Regional que debería brindar personal especializado del Gobierno Municipal. Solo si conociéramos la realidad de otros tepatitlenses sabríamos que las ocasiones en que las mismas autoridades han estado esperando fuera de un conocido antro gay de la ciudad solo para acosar a quienes salen de ahí y tildarles de prostitutas y prostitutos con desprecio y abusando de su posición. Lamentablemente el odio a la diversidad crece y se expande desde la autoridad que se olvida por completo que se debe a la sociedad. Es urgente señalar y condenar que el municipio aún mantenga su bando de policía y buen gobierno cimentado en el Código Penal de Maximiliano que menciona las infracciones a la moral y a las buenas costumbres que a decir verdad no tiene nada que ver con moral ni buenas costumbres sino más bien con objetos de delito. ¿Cómo define la sociedad lo que corresponde a una costumbre buena o mala? Cuando la realidad social es tan compleja nos quedamos cortos y solo hacemos simplificaciones binarias. Nuestro municipio demanda hoy más que nunca generar las condiciones necesarias para que todas las personas puedan cumplir sus proyectos de vida sin importar sus condiciones sociales económicas personales o culturales. Basta de continuar perpetuando la discriminación la desigualdad y la violencia. Es momento de dejar de asociar la diversidad social como un problema y comenzar a entenderla como una oportunidad para mejorar y enriquecernos como comunidad. Es imposible compañeros regidores y regidoras continuar siendo omisos a las demandas sociales de este municipio pone en la discusión pública para no lamentar crímenes de odio violencia asesinatos o peor aún donde sí somos el primer lugar suicidios a causa de la orientación sexual e identidad de género o las mal llamadas terapias de conversión. Es momento de posicionarnos en pro de los derechos de la población LGBT para prevenir para educar para capacitar y mejorar. Esta es una deuda para con nuestros jóvenes nuestras niñas nuestras niñas y las generaciones que están por venir por quienes viven o han vivido con miedo a reconocerse como son por quienes ya no están por quienes han tenido que vivir de forma de clandestina o se han visto orillados abandonar Tepatitlán en búsqueda de lugares donde se les garantice y reconozca plenamente como personas dignas e iguales. Cambiar nuestra sociedad sin duda es una apuesta grande pero el ayuntamiento representa el primer lugar de transformación desde aquí debemos asumir el compromiso de capacitar a las y los servidores públicos en temas de equidad no discriminación y respeto de replicar acciones afirmativas en cada rincón del municipio de generar políticas públicas de prevención y apoyo de informar acompañar promover los pilares fundamentales para la construcción de una verdadera cultura de paz en sus manos tienen las motivaciones y los fundamentos jurídicos que acompañan la presente iniciativa en la cual se solicita lo siguiente la creación de una jefatura dirección coordinación de diversidad sexual como se tiene en el estado de Jalisco como se tiene en cualquier otro municipio finalmente retomo las palabras que nuestro diputado Enrique Velázquez de la fracción de Agamos dirigió en tribuna el pasado mes de abril la homosexualidad no se cura la homofobia sí en Agamos no estamos por las próximas elecciones estamos por las próximas generaciones termino esta intervención deseándoles a todas y a todos que siempre triunfe el amor porque el estado no puede decidir cómo, cuándo, dónde ni a quién amar porque con o sin estado y a pesar de él la gente ama todos los derechos para todas y todos por un tepa de iguales y muchas gracias muchas gracias regidor les pido levanten su mano están de acuerdo en turnar el punto expuesto por el regidor a la Comisión de Edilicia de Derechos Humanos y Guadal respecto a asuntos de la niñez colegiada con la Comisión de Administración y Gobierno muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario con gusto presidente el siguiente el inciso entonces pasa al punto número 9 por tanto nos pasamos al punto 4 5 el punto 5 lectura discusión y aprobación de dictámenes comenzamos con el inciso a dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana para que se apruebe modificar el acuerdo de Ayuntamiento número 136 2021-2024 aprobado en la sesión ordinaria de Ayuntamiento del 16 celebrada celebrada el día 3 de febrero del año 2022 en el que se aprobó otorgar un apoyo económico a algunas instituciones sin fines de lucro únicamente en lo que respecta al nombre de la institución Deseos del Corazón apoyando al autismo siendo lo correcto Deseos del Corazón hace es cuanto presidente muchas gracias secretario aclara nada más es punto 5 adelante ciudadana regidora María Dolores Aceves González presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana tiene el uso de la voz buenas tardes compañeros con su permiso señor presidente recibo un oficio de parte del encargado de Hacienda y Tesorero Municipal el licenciado Atanasio Ramírez Torres nada más para hacer la aclaración sobre una asociación civil de nada más cambiar el acuerdo de ayuntamiento número 136 guión 2021 diagonal 2024 que la asociación se llama lo correcto es Deseos del Corazón hace y en la lista de las instituciones pusieron Deseos del Corazón apoyando al autismo es cuanto señor presidente muchas gracias regidora tengo entendido dichas solicitudes para que se puedan hacer la aportación correspondiente al apoyo así es muchas gracias si alguien tiene algún comentario o pregunta si no hay ninguno les pido levanten sus manos están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba modificar el acuerdo de ayuntamiento asterisco 136 guión 2021 diagonal 2024 en lo que respecta al nombre de la institución Deseos del Corazón apoyando al autismo siendo lo correcto Deseos del Corazón hace pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B con gusto presidente inciso B dictamen de la comisión de aplanación desarrollo urbano obra pública nomenclatura donde solicita primero se autorice escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos las áreas de cesión para vialidades con una superficie de 9 mil 836.25 metros cuadrados y las áreas de cesión para destinos con una superficie de 5 mil 402.07 metros cuadrados de la acción urbanística denominada residencial Los Alpes segunda etapa ubicada al norte de esta ciudad de Tepatitlán segundo se faculte a los representantes del gobierno municipal a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Isaac González en su carácter de presidente síndico y secretario general respectivamente para que firmen la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Runelas Martín presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente se está solicitando por parte del arquitecto David Martín del Campo Plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano la autorización por parte del pleno para escriturar las áreas de sesión tanto para vialidades como para destinos del fraccionamiento residencial Los Alpes en su segunda etapa de la misma forma comentar que previamente esta solicitud se realizó por parte de la dependencia un levantamiento topográfico en el sitio para validar que las superficies antecitadas concordaran siendo así siendo así es todo presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna duda o comentario si no hay ninguno les pido adelante regidora con permiso presidente gracias por el uso de la voz compañero Oscar tendrá el expediente de original o alguna copia más clara porque yo no estuve en esta comisión y me llegó un plano que que sé que es plano porque pues alcanzo a ver algunas coordenadas su PM pero hasta ahí adelante regidor no no traigo a la mano el expediente el expediente más un poquito más claro pero si está de acuerdo se lo voy a llegar en la brevedad igual comentar en la comisión estuvo el personal bueno el jefe de esta área en su momento explicó prácticamente el punto pero si lo ven a bien un momento más luego llegar regidora en el archivo digital se ve un poco más claro ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? adelante regidor Ramón yo no gracias presidente yo no tengo pregunta simplemente reiterar el comentario que hice en la comisión de que tuviéramos mucho cuidado cuando estamos recibiendo estas áreas de donación que no se entregaran fracciones muy pequeñas en zonas donde no sea de utilidad para el municipio si hice mucho hincapié en ello y aquí lo reitero y lo mismo este tipo de desarrollos también nos hemos encontrado con muchos que tienen un montón de calles cerradas calles cerradas que en realidad no son funcionales cuidar bien lo del plan de desarrollo que las calles en realidad sean funcionales no solamente para el fraccionamiento sino para toda la población en general que es lo que tenemos que buscar y también otro aspecto que está muy de moda se están haciendo muchos fraccionamientos y se habla de recibir primera sección segunda y a lo mejor vamos a llegar a la décima sección esto da una trampa para en cada sección hacer una donación muy pequeña muy pequeña muy pequeña cuando si es todo un desarrollo que quieren hacer de varias hectáreas pues desde un principio que nos donen en el cual podamos tener alguna cancha de fútbol alguna escuela no sé un parque pero en un lugar específico que si pues reiterarles a obras públicas que si tengan mucho cuidado en eso para evitar lo que ya ha ocurrido en Tepatitlán donde tenemos unas zonas muy bonitas para Tepatitlán para desarrollarse y vamos por una calle en la que se cierra entonces tener cuidado en eso creo que si podemos reglamentarlo bien es solamente el comentario para este y para los fraccionamientos futuros muchas gracias regidor comentarle que efectivamente está poniendo vital atención por parte de obra pública de hecho por parte del regidor se está visitando los fraccionamientos las que van a entregar las áreas de donación o que se van a recibir se ha hecho hincapié en diferentes con diferentes desarrolladores del punto específico que acaba usted mencionar y en precios que todavía no están desarrollados se ha hecho esa observación o esa petición de que se entregue primero una zona de donación que sea en beneficio realmente de toda la sociedad adelante regidor francisco buenas tardes con su permiso yo sumarme al comentario del regidor ramón aprovechando este paréntesis yo creo que si tenemos que poner vital atención en esos fraccionamientos donde incluso salen a la venta antes de tener los permisos han habido ha habido muchos eventos de lanzamiento donde incluso algunos regidores de aquí presentes van a las fotos y directores y todo el show sin revisar el proyecto son proyectos que si bien cumplen el reglamento municipal van totalmente contra las tendencias nacionales internacionales y una segregación terrible de cotos adentro de cotos adentro de cotos y donde hay una calle y le ponen una barda y eso va a crear a largo plazo un problema social donde seguimos haciendo burbujas sociales entonces yo creo que pues pongamos atención en cambiar el plan de ordenamiento en modificar el reglamento de este tipo de fraccionamientos porque por más que lo quieran vender como una zona privada y cara lo único que crea son esferas sociales donde va a ser un problema a largo plazo solamente agregar eso al comentario licenciado Ramón gracias gracias regidor de acuerdo en el punto que se crea un problema de hecho cada fraccionamiento privado va creando un problema inclusive de servicios que va dejando una carga para el municipio adelante regidor Oscar Unelas bueno comentar que en el caso por ejemplo este desarrollo es un desarrollo que tiene muchos años que no le tocó esta administración autorizarlo más sí terminar sus trámites en este caso está a punto de ser entregado y comentar que a inicios de este año las dependencias que tienen que ver con los permisos para los nuevos desarrollos tuvimos una reunión donde yo participé donde nos pusimos de acuerdo y se contempló todo lo que en su momento han comentado aquí donde las áreas de sesión para destinos por ejemplo no se iba a permitir que se entregaran fraccionados sino extensiones más grandes donde se podía aprovechar no solamente para áreas verdes sino para otros servicios del municipio al igual comentar que varios de los desarrollos que están arrancando en esta administración prácticamente se han acercado a las dependencias correspondientes para iniciar con sus trámites entonces no podemos evitar y no podemos decirle a una persona que no participe si es libre muchas gracias regidor adelante síndico municipal muchas gracias presidente y muy buenas tardes a todas y a todos me sumo a los comentarios que se han vertido en este punto porque para mí sí es muy importante el tema de que las áreas de sesión de destino sean espacios más grandes bien lo dice licenciado Ramón que no nos den a lo mejor lo que no se vende lo que sobra partes pequeñas y reitero lo que he comentado en otras sesiones de ayuntamiento en esta administración y en la administración pasada en el sentido que en la comisión edilicia de obras públicas o movimiento territorial es donde yo no estoy en ella pero es donde los que pertenecen a la comisión ustedes ven qué áreas de sesión nos están entregando y ahí en esa comisión ustedes pueden cambiar si no les parece beneficioso para el municipio no es que lo que se presente en la comisión es lo que deben de aprobar en la misma y en el pleno ayuntamiento y si es necesario decirle al fraccionador que cambie su proyecto para tener mejores áreas de sesión de destinos para en beneficio de la comunidad que lo haga no podemos permitir pues que lo que nos digan así se tiene que hacer tiene que estar apegado a la ley pero también que esa parte de terreno nos pueda servir para algún parque para alguna escuela para algún hospital para algo que beneficie a la comunidad entonces reitero pues lo que he comentado en otras ocasiones y les pido a los que pertenecen a la comisión que este pues se pongan mucha atención en ese tema sé platicando con el diputado Belén Hernández en días pasados sé que hace algunos días se aprobó no recuerdo si es la una reforma a la ley general de asentamientos humanos o al código urbano del estado de Jalisco no recuerdo ahorita el nombre pero para ya pues quitarle tanto poder a esos cotos que tanto daño a veces hacen a la comunidad porque dividen ponen barreras ponen murallas los unos y los otros y creo que se está legislando respecto a ese tema para que ya no sea como actualmente se hace muchas gracias muchas gracias síndico algún otro comentario o pregunta si no hay ninguno les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos las áreas de sesión para vialidades y áreas de sesión para destinos de la acción urbanística denominado residencial Los Alpes segunda etapa ubicado al norte de la ciudad de Tepatitlán tal y como se establece en el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C con gusto presidente inciso C dictamen de la comisión de planación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autorice con fundamento en los artículos 234 y 98 fracción primera del código urbano para el estado de Jalisco la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano agaves y tequilas don Pilar SRL de C.B. en el predio ubicado en Capellanía número 200 colonia ranchería a 5.2 kilómetros al oeste de la delegación de San José de Gracia municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco propiedad del ciudadano J. Pilar Contreras Márquez donde se pretende llevar a cabo la construcción de una fábrica de tequila segundo la elaboración de dicho instrumento de planeación correrá por cuenta y costo del solicitante es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Roneras Martín presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente se está solicitando por parte de la jefatura de ordenamiento territorio urbano la autorización para elaborar el proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para la empresa antecitada mencionar que este documento forma parte del trámite que tiene que realizar para cambiar el uso de suelo de un predio determinado en su caso para tener un uso de suelo acorde a la actividad que se pretende realizar en este caso de agropecuario a industrial como lo comentaba la ubicación de este proyecto es en la delegación de San José de Gracia en capellanía número 200 rumbo al rastro de Jena para los que conocen por allá y se entra por el rastro de Avesteca es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario si no hay ninguno les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad de los presentes la ausencia del regidor Francisco el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano agaves y tequilas don pilar srl de cv en el predio ubicado en la delegación de San José de Gracia del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco propiedad del ciudadano J. Pilar Contreras Márquez donde se pretende llevar a cabo la construcción de una fábrica de tequila de conformidad con el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto le solicito al secretario general de lectura al inciso D con gusto presidente inciso D dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura donde solicita primero se autorice con fundamento en los artículos 234 y 98 fracción primera del código urbano para el estado de Jalisco la elaboración del proyecto plan parcial de desarrollo urbano más gas hidrocarburos S.A. de C.B. en el predio localizado en la carretera Tepatitlán Yagualica en el kilómetro 15 localidad Las Azules al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco donde se pretende construir una planta de almacenamiento distribución y distribución de gas LP segundo la elaboración de dicho instrumento de planeación correrá por cuenta y costo del solicitante es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Neras Martín presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente al igual que el punto anterior también está solicitando por parte de la jefatura de ordenamiento territorial la autorización para la elaboración del proyecto del plan parcial de desarrollo urbano para este proyecto y mencionar como lo comentaba ayer digo anteriormente que este trámite es necesario para poner el uso de suelo adecuado al giro también es agropecuario actualmente y la ubicación es cerca de los charcos rumbo a rumbo a mezcala es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario si no hay pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la elaboración del proyecto del plan parcial de desarrollo urbano más gas hidráulicos S.A. de C.B. predio al norte de la ciudad de Tepatilán de Morelos Jalisco donde se pretende construir una planta de almacenamiento y distribución de gas LP de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E con gusto presidente inciso E dictamen de la comisión de salud prevención y combate a las adicciones para que primero se apruebe la celebración de contratos de prestación de servicios entre este municipio y el médico especialista de psiquiatría doctor José Iván González Mariscal así como el ciudadano Miguel Jiménez Navarro servicios de laboratorio clínico para colaborar con la jefatura de servicios médicos municipales segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González Atanasio Ramírez Torres en su calidad de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor José Mario Íñiguez Franco presidente de la comisión de salud prevención combate a las adicciones tiene el uso de la voz muchas gracias buenas tardes compañeros regidores presidente municipal se recibe el oficio por parte de servicios médicos municipales para la celebración de contratos y engrosar las filas de los prestadores de servicios en servicios médicos municipales por un lado comentarles que la especialidad de psiquiatría no se contaba con ella y pues ya la vamos a tener para cuando la necesitemos verdad y por otro lado el otro prestador de servicio es un laboratorio de análisis clínicos y en el segundo para que se faculten los contratos para el síndico y el presidente y el tesorero los hagan valios es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario muchas gracias si no hay preguntas les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la celebración de contratos de prestación de servicios entre el municipio y el médico especialista de psiquiatría doctor José Iván González Mariscal así como con el ciudadano Miguel Jiménez Navarro servicios de laboratorio clínico de conformidad con el dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el inciso F con gusto presidente inciso F dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autorice la renovación del contrato de abastecimiento de energía eléctrica que celebran por una parte las empresas denominadas mexicana de hidroelectricidad me hidro S de R L de C B hidroelectricidad del pacífico S de R L de C B y proveedora de electricidad de occidente SDRL de C B y por otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco en los términos que fueron suscritos segundo la vigencia del contrato antes mencionado será a partir del primero de enero del año 2022 y al 30 de septiembre del año 2024 tercero se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno comentarles que la firma del contrato con esta empresa representa un ahorro de energía eléctrica para el municipio la firma de este convenio se celebró desde el día 13 de abril del año 2005 a la fecha se ha ido renovando cada administración ya que ha seguido representando pues un ahorro para cada una de las administraciones y nada más hacer hincapié digo no está la regidora Susana fue en su administración ella como regidora el acuerdo que se presenta aquí del día 13 de abril del año 2005 menciona que fue votado por unanimidad en aquel entonces desde entonces alguien tiene alguna pregunta o comentario muchas gracias si no hay más preguntas les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba con 12 votos a favor y hay dos ausencias en este punto uno de la regidora Susana Jaime y otro del síndico municipal a favor a favor regidora muy bien entonces se aprueba con 13 votos a favor y una ausencia del síndico el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la renovación del contrato de abastecimiento de energía eléctrica para este municipio en los términos que fueron suscritos asimismo se autorizan los demás puntos en el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G con gusto presidente inciso G dictamen de la comisión de administración y gobierno para que primero se apruebe en lo general y en lo particular el plan municipal de desarrollo y gobernanza 2021-2024 del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco visión 2036 conforme a lo dispuesto en la ley de planeación participación del estado de Jalisco y sus municipios segundo se aprueben las aportaciones de la consulta al plan municipal de desarrollo y gobernanza 2021-2024 del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco visión 2036 que fueron incorporadas al mismo tercero se apruebe la matriz de indicadores para resultados contenidas en las cédulas presupuestales de cada dependencia como anexo al documento es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno como ya mencionó se presentó por la solicitud por el director del instituto municipal de planeación donde nos hizo exposición en la comisión la presentación del plan y de los puntos que se están exponiendo no sé si alguien tenga alguna duda o comentario adelante regidor buenas tardes nuevamente yo tengo algunas nada más comentarios para dejar asentados el primero es en un ejercicio de reflexión a invitarlos a todas y todos aquí presentes y preguntarles si todos todas o alguno tuvo la oportunidad de leerlo y analizarlo a fondo creo que esa sería mi primera pregunta y se los dejo a reflexión porque platicando con el implan nos envía el documento el 6 de mayo aproximadamente y nos solicitan comentarios hasta antes del 10 de mayo y me comenta el implan que solamente recibió comentarios de dos regidores que solamente este el regidor Arturo al cual siempre le reconozco la atención de la lectura y su servidor mandamos comentarios yo sí invitarlos a leer este plan a fondo porque creo que ahí estamos plasmando lo que pensamos creemos o lo que hemos podido estudiar de que puede pasar con Tepatitlán de hoy al 2036 entonces creo que sí poner un poquito de atención y respecto al documento lo expresé en la en la comisión y quiero expresarlo creo que sí hizo falta un poco checar la metodología sobre todo el muestreo o el tamaño de la muestra y localización de la muestra para garantizar la participación de todas las regiones de todas las colonias o de todas las áreas geográficas estadísticas básicas para poder enriquecerlo y segundo quedaría pendiente las matrices de indicadores de resultados de los proyectos ahí plasmados y finalmente bueno pues sí reconocer quiero reconocer al director del INPLAN y su equipo de trabajo por el esfuerzo titánico de consolidar un documento de aproximadamente 300 páginas que será nuestra directriz de aquí a lo que queda de la administración y futuras administraciones esperemos es cuanto muchas gracias regidor alguien tiene alguna otra pregunta o comentario muchas gracias si hay alguna nada más aclarar o comentar que la elaboración desde este plan que tiene desde hace ya varios meses pues la mayoría de los regidores aquí presentes estuvieron participando en las diferentes sesiones tanto del COPLADEMUN como en las sesiones que hicimos de participación ciudadana para enriquecer este ejercicio de igual forma reconocer el trabajo del arquitecto Paul que está al frente del Instituto Municipal de Planación por la gran labor que hizo y un hecho inédito también tanta participación ciudadana para enriquecer de tal ejercicio adelante regidor Oscar Runelas bueno un comentario nomás dejar claro que no se presuma que no leímos un documento por el hecho de no aportar algo digo que no hable por todos gracias gracias regidor presidente por tal digo de igual forma estoy comentando que la participación de todos los regidores en la elaboración de este plan que se está presentando el día de hoy adelante regidor otra pregunta presidente ahorita en el acuerdo que sometamos a votación el tercer punto que viene se apruebe la matriz de indicadores para resultados contenidos en las cédulas presupuestales creo que no lo podríamos aprobar porque no hay no hay matrices y las cédulas y las cédulas presupuestales o sea se aprobarían si acaso las cédulas presupuestales del 2022 pero no hay no hay matrices las matrices no nos han hecho llegar es correcto regidor de hecho si me permiten de hecho a petición del director del instituto municipal de prevención quedaría pendiente el tercer punto dado que faltan las cédulas presupuestales se prediará la aprobación solamente del punto primero y segundo y el punto tercero quedaría pendiente alguien tiene alguna otra pregunta o comentario muchas gracias si no hay más preguntas les pido entonces levanten su mano quien esté a favor de aprobar el punto expuesto con la aclaración mencionada que se aprueba el punto primero y segundo y se dejaría pendiente el punto tercero que habla de la aprobación de la matriz de indicadores para los resultados contenidos en las cédulas presupuestales de cada dependencia como anexa al documento si están de acuerdo levanten su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular el plan municipal de desarrollo y gobernanza 2021-2024 del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco visión 2036 de conformidad con el dictamen correspondiente con la aclaración mencionada pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso H con gusto presidente inciso H dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 694 millones 220 mil 833 pesos con 15 centavos moneda nacional a 695 millones 420 mil 833 pesos con 15 centavos moneda nacional conforme a lo siguiente ahí está la gráfica describiendo la cuenta productos diversos por 1 millón 200 mil segundo se autorice la ampliación de la partida 445 aportaciones e instituciones sin fines de lucro 10 mil 100 recursos fiscales del proyecto 87 movimiento solidario a las necesidades sociales por la cantidad de 1 millón 200 mil pesos moneda nacional para contar con la suficiencia presupuestal para otorgar el apoyo a la cooperativa agrícola la virgen de la astilla ac quienes destinarán la cantidad de 1 millón de pesos moneda nacional para el sello asfáltico y la cantidad de 200 mil pesos moneda nacional para habilitar las banquetas y cunetas de 10 kilómetros en las comunidades terreros barrosas cerritos y mazatitlán camino a los cerritos desde la entrada de los cerritos hasta mazatitlán lo anterior en virtud de la petición presentada por el ciudadano rigoberto gonzález gonzález presidente de la asociación civil en en comento tercero se autoriza y realizar un convenio por parte del municipio de petitlán de morelos jalisco con la cooperativa agrícola la virgen de la astilla ac para otorgar la cantidad de 1 millón 200 mil pesos moneda nacional como apoyo para la ampliación de sello asfáltico y para habilitar las banquetas y cunetas de 10 kilómetros en las comunidades terreros barrosas cerritos y mazatitlán camino a los cerritos desde la entrada a los cerritos hasta mazatitlán esto derivado de la petición presentada por el ciudadano rigoberto gonzález gonzález presidente de la asociación civil antes mencionada y cuarto se faculta a los representantes del municipio de tepatitlán de morelos jalisco a los ciudadanos miguel ángel esquivias esquivias rigoberto gonzález gutiérrez marco antonio y sa gonzález y atanasio ramírez torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del convenio antes señalado es cuanto presidente muchas gracias secretario comentarles regidores que se les anexó un documento nada más que le pusieron también g es este documento es el convenio está equivocado es el inciso h y haciendo la aclaración por si lo tienen ahí en su carpeta para que tener en consideración que es inciso h es el convenio que se está mencionando en el punto mencionado se recibió una solicitud por parte de la asociación mencionada vinieron personalmente a platicar conmigo esta acción civil como ya tienen conocimiento en la administración pasada dada la iniciativa de esta asociación se logró reencarpetar lo que viene siendo el camino a los cerritos aproximadamente 10 kilómetros y continuando con los trabajos y con la buena voluntad también que se tiene por parte de este gobierno municipal de trabajar en colaboración con la ciudadanía se platicó y para continuar con el mantenimiento del camino se pretende agregar un sello asfáltico en este caso que garantizaría que el camino pues conserve la mayor cantidad de tiempo posible en buenas condiciones aproximadamente 10 kilómetros y además que faltan los andadores ya se están construyendo los andadores por tal motivo la asociación pide esta aportación de parte del gobierno municipal que si nosotros como gobierno municipal lo hiciéramos saldría muchísimo más caro ya que la asociación pues obviamente no paga o no pagaría algunos el IVA por ejemplo u otros gastos que se incrementarían si la administración se encargara de ejecutar ese sello asfáltico y las banquetas por tal motivo aplaudo a la iniciativa ciudadana que está trabajando que gracias a esa coordinación que ha existido con ellos hemos logrado dar mantenimiento a varios caminos digo no va a ser el primero en el que en coordinación con esta administración se logra hacer muchísimo más con menos recurso por tal motivo se está pidiendo la aportación de un millón doscientos mil pesos será un millón que se va a aportar por parte de este gobierno municipal para la ejecución de ese sello asfáltico de aproximadamente diez kilómetros y doscientos mil pesos que se estarían aportando para el material que lo va a comprar la asociación para la ejecución también de las banquetas y los andadores que se mencionan en también dicho dictamen alguien tiene alguna pregunta o aclaración adelante regidora Susana después el regidor Francisco gracias de nueva cuenta con permiso compañeros regidora si se acerca si se acerca al micrófono o se lo acerca un poquito más más bien lo puede jalar gracias por usted para que se escuche mejor es que nos dicen en las redes que no se escucha necesita acercarse para que se escuche un poquito mejor gracias bueno sí bien pegadito preguntarle presidente el sello con el que se pretende apoyar a esta asociación es sobre ya una mezcla asfáltica aplicada usted tiene conocimiento cuando se aplicó esa mezcla la el sello asfáltico se va a aplicar regidora sobre una sobre el asfalto sobre la carpeta asfáltica sobre la carpeta asfáltica que se ejecutó hace más o menos poco más de un año aproximadamente muy bien este dato sí me hacía falta porque investigando con personas que también saben de eso y apoyándome de cuestiones técnicas que reconozco no lo sé todo pero lo que quiero lo puedo investigar me comentan quien conoce también esa zona que para que un sello pueda ser efectivamente colocado y que garantice durabilidad del mismo mínimo debe de haber pasado dos años de haber aplicado la carpeta asfáltica porque es el tiempo en el que la misma adquiere la porosidad por haber estado expuesta ese tiempo y que que no puede ser antes porque el sello el sello si se coloca a un año porque efectivamente conoció del asunto y sabe que tiene un año nada más que me quería que me lo confirmara usted prácticamente se levantaría muy rápido y no tendría la efectividad que debiera tener si pasan dos años no uno es cuanto gracias regidora se comentó con parte también del personal de obra pública y personal de la acción que lo estuvieron revisando y efectivamente ven la viabilidad para ejecutar en este momento el sello asfáltico y que el camino se quede en las mejores condiciones si se revisó ese tema y pues no sé ahora sí que como dice nuestro presidente de la república yo tengo otros datos regidora muy bien yo también confío en el profesionalismo y la capacidad de las personas con las que me asesore no hay nadie ahorita de del área no verdad para que me lo confirmen porque si es algo que yo sí necesitaría que técnicamente confirmen que que hay razón o no hay razón y siguiente permítame compañero ahorita otra cosa nos acaban de hacer llegar el convenio y señalar que la cláusula primera donde se habla del objeto materia de este convenio si se señale específicamente como se manejó en la comisión y en el dictamen respectivo que es para la aplicación de sello asfáltico y para habilitar las banquetas y cunetas de 10 kilómetros porque no se menciona gracias regidora regidor francisco buenas tardes nuevamente tres puntos de manera muy breve el primero es si me gustaría dar a conocer el dato que el tesorero nos dio en la comisión de cómo va la recaudación de comparada con el año pasado nos dio un dato de que de enero a abril este año comparado con el año pasado tenemos 34 millones más de recaudación ese es un dato muy importante porque con eso pues para para no esperar eso fue lo que se dijo en la comisión salvo que hay algún ok lo deberíamos de estar programando si ya lo tenemos para no estar esperando los proyectos y estarlo sacando de que un millón más dos millones más ya está el dinero segundo bueno hablamos de las reglas de operación yo creo que aunque se solvente con el convenio esta vez si podríamos trabajar las reglas de operación para este tipo de apoyos y este tipo de recursos asociaciones o cooperativas donde si hay una participación conjunta en proyectos ya sea de reactivación económica rehabilitación de caminos o demás proyectos y tercero es que con esto se crea un precedente entonces a mí sí me gustaría invitar a las personas que nos ven asociaciones cooperativas que tengan un proyecto similar a este donde quieran ir 50-50 con el municipio para rehabilitación de caminos para poder desarrollar sobre todo el tema rural urbano movilidad etcétera pues que se acerquen con el gobierno municipal a hacer las las propuestas no muchísimas gracias muchas gracias regidor muchas gracias atendiendo a la petición también de la regidora susana no hay ningún problema regidora que se que se suscriba exactamente como lo acaba de mencionar que es como lo se menciona en el dictamen de hecho adelante regidor rabón bueno dos comentarios presidente el primero es sumarme a los comentarios que usted hacía esta obra que se hizo de asfalto entre lo que sería de la carretera yagualica mazatitlán y los cerritos mazatitlán es un ejemplo de las obras que se pueden realizar en el municipio a través de los ciudadanos y que el municipio de alguna manera no eroga grandes cantidades no entonces el hecho que los vecinos estén organizados y hagan ese tipo de obras vale la pena promoverla en varias comunidades y también dentro de la cabecera municipal porque eso hace crecer el presupuesto bastante entonces una felicitación para esas comunidades repito los cerritos mazatitlán y puntos intermedios no este ese es el primer punto que tiene que ver el segundo aprovechando el viaje y el comentario de obras públicas hace días en otra sesión se aprobó este asfaltar con concreto la calle es barcelona verdad aquí en en la en la españita este me sentí chamaqueado la mera verdad yo la probé desde luego que estoy de acuerdo con esa obra y digo me sentí chamaqueado porque creo que pregunté dos tres veces si esa obra iba a llegar hasta donde está la pastorería españita ahí frente a donde está tránsito yo yo me quedé con esa con esa idea repito me sentí chamaqueado por sobre todo el comentario por el monto se me hace muchísimo dinero porque nada más llega hasta la calle Sevilla efectivamente así estaba pero yo me confundí creí que era hasta casi no hubiera hecho los comentarios ahí repito yo sí pediría que se reconsidere ese tipo de obra sobre todo la inversión más de 12 millones en una cuadrita ahí se me hace repito mucho dinero esta obra que repito en los cerritos pues yo confío en los vecinos que hacen las cosas bien el apoyo que se va a dar pero en esta obra sí sentí que es mucho dinero para el espacio repito yo me quedé con la idea erróneamente desde mi parte lo reconozco que iba a ser hasta donde está la pastorería este españita gracias muchas gracias regidor nada más comentarle que sí se hizo la aclaración en la sesión de hecho en el punto venía especificado en dónde se iba a ejecutar la calle y los porqués es una obra integral que lleva conlleva desde el drenaje la modificación del suelo recordar que es asfalto y en este caso exactamente líneas de agua de drenaje y se va a hacer concreto hidráulico y banqueta o sea es la obra completa integral y pues esa calle el regidor pues es bastante bastante ancha con mucho gusto yo creo que el regidor de obra pública le puede dar más información en lo particular de lo que usted dese nada más aclarar que sí se hizo la mención y la creación de todos los puntos en la sesión de hecho cuando se expuso y sí efectivamente como menciona en conjunto con la sociedad en este caso la asociación civil que ahora está haciendo esta petición con la que vamos a lograr echar ese sello asfáltico y los andadores del camino de los cerritos comentarles que recientemente esta semana el martes precisamente se terminó de ejecutar el camino de Magueyes en Pegueros que son 8 kilómetros que se hizo un reencarpetado completo también de 8 kilómetros de todo el camino gracias también a las personas que viven en dicha localidad durante todo el camino que aportaron el 50% del material en especie para que obra pública pudiera ejecutar el otro 50% y la maquinaria para lograr reencarpetar 8 kilómetros de ese camino y con el apoyo de la sociedad pues seguramente se van a lograr muchas cosas más en esta administración adelante regidora Susana si ya que está hablando del camino a Magueyes me gustaría mucho si tiene el dato de cuántas toneladas de mezclas asfálticas se han tirado en ese camino gracias regidora no quiero mentir pero a lo que recuerdo fueron mil toneladas 500 toneladas puso la ciudadanía yo tengo otros datos adelante compártalos regidora me dicen 2 mil 400 2 mil 400 toneladas sí pues ahora sí que exponga sus fuentes regidora para en su momento claro que sí gracias gracias regidora digo nada más haciendo la aclaración regidora digo hay algún alguna aclaración que hacer al respecto digo independientemente de las toneladas que sean por eso le pregunto porque hay hay personas que se les ha hecho demasiada la mezcla asfáltica que han llevado para allá para los kilómetros que usted menciona pero nada más se lo pregunté para en su momento hacer las aclaraciones que al que al día de hoy no es posible todavía en su momento gracias regidor adelante regidor arturo sí buenas tardes a todos con su permiso presidente sí recalcar que es importante que se promueva la participación ciudadana y que realmente este gobierno sea un gobierno subsidiario y no hay mejor garantía de que se utilicen los recursos adecuadamente de manera eficiente y con calidad cuando los beneficiarios participan directamente en las obras no hay mejor forma porque ellos están tomando la batuta y ellos son los que están al pendiente y están directamente viendo los avances viendo la calidad viendo los materiales y cuantificando todo entonces yo creo que debemos de promover más este tipo de acciones que benefician a los ciudadanos y que también pues que prácticamente pues demos la atención a la gente que se organiza y que tiene toda la intención de mejorar a sus comunidades y lo pues les reconozcamos esa parte y no les neguemos esta oportunidad de contribuir al bien de su comunidad es cuanto presidente muchas gracias regidor adelante regidor francisco yo una pregunta a la regidora susana de la información que está comentando sobre el camino magueyes nada más para que me quede claro a ver son usted dice que son se compraron dos mil cuatrocientos y se vertieron mil o se compraron mil y se vertieron dos mil cuatrocientos o como si la información que tengo es que se han llevado al lugar dos mil cuatrocientos ok gracias gracias regidora perdón si yo creo que sería importante hacer esa aclaración y de igual forma si se si se hace la mención aquí en el pleno que aquí en el pleno se pueda de igual forma aclarar digo es un tema pues importante no en este caso insisto no quiero mentir yo tengo esa información ahorita al respecto si así fuera como usted dice regidora pues aplaudo la participación de la ciudadanía de ese cincuenta por ciento porque no es cualquier cosa digo encarpetar ocho kilómetros de camino obviamente no es cualquier cosa y se requiere de la participación y de la voluntad de la gente que gracias a ellos pues se ha logrado hacer todo el mantenimiento de caminos que hasta la fecha se ha llevado a cabo adelante licenciado Ramón perdón nada más complementando pues el comentario que hacía de la Barcelona o sea este ejemplo otra vez que tú manejas del camino de Pegueros Maguilles pues es un ejemplo de la participación ciudadana de lo que se hace y aquí yo decía hace un momento que también busquemos eso dentro de la ciudad esta obra reitero se me hace muy cara entiendo que tiene que licitarse recurso federal pero hay que ver la forma de abaratarla creo que una es con el apoyo de los vecinos y una obra como esta también habría que revisar también con el apoyo del municipio tenemos dependencias que tienen la infraestructura que tienen la capacidad para hacer muchas obras de esas que no entrarían en la licitación ¿verdad? como puede ser agua potable que pudiera tranquilamente manejar ahí lo del drenaje lo del agua desde luego el cambiar la red de agua alumbrado público que tenemos gente muy calificada ahí que también pudiera trabajar y a lo mejor licitar sí el concreto cosas así eso es lo que pudiéramos ver en otras obras esta ya está pues de alguna manera la aprobamos este aunque no va a sacarnos de apuros porque si no se conecta con la calle y disculpen que haga yo mucho hincapié en esto con la calle que pasa ahí junto a la este forrajera a la cooperativa españita pues no va a resolver la bronca de que sea una vialidad alterna para el tráfico para la González Flores unirla con la Arturo Arturo Vallardo o cuando menos con esa otra calle entonces queda inconclusa eso fue lo que me hizo más ruido porque fue el argumento principal de tener una vialidad alterna a la Anacleto y con esto no se está logrando ese objetivo nada más gracias gracias regidor adelante regidor Arturo sí buenas tardes a todos nuevamente con su permiso presidente sí señalar lo que comenta el compañero regidor Ramón González que en la en la comisión de obra pública pues se nos explicó ampliamente en qué consistía la obra se nos mencionó que era una etapa de una obra que era una obra integral y se nos incluso se nos presentaron ahí los los planos y todo en lo que consistía yo creo que hubo la información suficiente lo que sí yo estoy de acuerdo Ramón que si tiene dudas en los costos pues esto es se aprueba un techo presupuestal para este tipo de obras y pues ya depende también de nosotros de estar al pendiente en que los precios y todo lo que conlleva pues sea de acuerdo a los precios que están circulando en el mercado entonces pues todos podemos estar al pendiente y de checar y si no sabemos de algunos temas pues asesorarnos con gente especializada y pues se trata de que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y pues si sobra pues a lo mejor se puede hacer alguna ampliación o pues utilizarse esos recursos en otra cosa si fuera el caso pero yo creo que los ingenieros los que hicieron ya todo lo de los costos todo el presupuesto pues yo creo que deben estar enterados de que son los precios adecuados en el mercado pero pues podemos poner atención y usted directamente estar al pendiente de dicha obra es cuanto gracias regidor pidió la palabra al regidor Oscar después el regidor Francisco nada más hacer hincapié antes de tomen el uso a la voz regidor que bueno el punto es del camino a los cerritos y estamos hablando de un punto que se votó en la sesión pasada para que quede claro porque pareciera que estamos discutiendo este punto como si se fuera a aprobar es un punto que se aprobó en la sesión pasada me gustaría de igual forma hacer invitación ya que veo en el orden del día que algunos regidores al final van a solicitar integrarse a una comisión que de igual forma todos nos podemos integrar las comisiones en las que no participemos en este caso la comisión de obra pública donde se expone y se expuso por ejemplo este punto del que se habla que se votó la sesión pasada se expuso todo el proyecto presupuestos planos etcétera y creo que entre todos podríamos enriquecer más este ejercicio y es en la comisión donde a lo mejor que vienen los encargados de cada dependencia en este caso de obra pública donde explicaron y expusieron y ahí es donde es la oportunidad a lo mejor para obtener el mayor tipo de información y sobre todo ahora que se están presentando los proyectos para mantenimiento de habilidades y otros proyectos pues que mejor que ahora para que nos integremos a dicha comisión adelante regidor Oscar Ronelas en relación al camino a Magueyes solamente utilizaron 500 toneladas por parte del municipio es lo que se reporta en el caso del presupuesto de la obra de Barcelona comentar que en la comisión como bien lo comenta el regidor Arturo se explicó con lujo de detalle cómo se presupuesta una obra hay un programa que se llama Neodata que se utilizan todos los que van a ser presupuestos donde te dan los precios los precios aproximados de los diferentes conceptos de ahí sale el precio entonces y se manejó la primera etapa hasta donde iba con la intención de que se conectara como bien lo comenta el regidor Ramón del boulevard a la avenida donde está el arco entonces Arturo Vallardo perdón pero bueno más o menos igual si gusta pedir la información se la hago llegar en el electrónico para que la esté checando con todo gusto cuanto presidente gracias regidor adelante regidor Francisco con su permiso aprovechando los comentarios del regidor Oscar y el regidor Arturo yo solicitarle presidente si nos puede echar la mano hace dos meses no me acuerdo si tres en la comisión de obras yo solicité si me podían hacer llegar ese catálogo o ese bueno el catálogo de precios unitarios o de conceptos para poder compararlo con el mercado el cotizador que se está utilizando ya que la cámara mexicana del industrio de la construcción emite precios y algunos gobiernos tanto federales bueno el gobierno federal o la ciudad de México y el gobierno estatal cada mes actualizan sus tabuladores entonces yo creo que podría ser una buena referencia una herramienta para nosotros aprovechando como menciona el regidor Arturo estar al pendiente de esos costos y que no se nos eleven si me echa la mano ahí a que me hagan llegar esa esa petición que hicimos en la comisión yo sé que tiene que haber este catálogo yo sé que los precios cambian y ahorita estamos en un proceso inflatorio muy preocupante por lo mismo deberíamos nosotros como gobierno estarlos actualizando constantemente para tratar de tener esa transparencia y rendición de cuentas nada más sumarme a esa chamba gracias gracias regidor más como complementando la información este programa Neodata utiliza los precios de la industria de la construcción de todo México se los analiza constantemente está moviendo como bien lo dice de ahí sacan los presupuestos es un programa es un programa exactamente no más me lo hacen llegar es posible en obras públicas tendría que ir para allá para que lo si de hecho el director de obras me dijo que si lo tenían pues así es el programa y no lo quieren imprimir o me lo pueden pasar en digital son precios unitarios lo que yo estoy solicitando nada más es ponerle uno a todo y ya me da los precios unitarios para poder hacer la comparación lo checamos en lo cortito no gracias gracias regidor referente punto de camino a cerritos alguien tiene algún otro comentario observación muchas gracias si no hay más comentario despido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias regidora yuli también gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 694 millones 220 mil 833 pesos con 15 centavos a 695 millones 420 mil 833 pesos con 15 centavos asimismo se autorizan los demás puntos del dictamen expuesto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y con gusto presidente inciso y dictamen de la comisión de promoción al desarrollo económico turismo y mercados y comercio para que primero se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco participe en la convocatora emitida por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico en el programa Jalisco Crece Comercio Interior esto por la cantidad de hasta 2 millones de pesos moneda nacional con una participación del gobierno del estado del 70% y el municipio con una aportación del 30% segundo dicho programa consiste en la reactivación del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a través de la entrega de equipo de cómputo equipo de reparto y terminales de punto de venta para comercios micro y pequeñas empresas y tercero asimismo se autorice el proyecto Tepat Crece con el fin de participar en la citada convocatoria es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez presidenta de la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercios tienen uso de la voz muchas gracias ciudadana presidente buenas tardes compañeros ediles es un gusto presentarles este punto pues trata del registro y participación de nuestro municipio en el proyecto de la Secretaría de Desarrollo Económico se llama Jalisco Crece para lo cual pido su valoración y aprobación para que podamos participar en este proyecto que es con la participación del gobierno del estado del 70% y el municipio con un 30% donde podríamos si se aproba nuestro registro acceder hasta la cantidad de dos millones de pesos para apoyar a los comerciantes pequeños y pequeñas empresas es cuanto ciudadano presidente gracias muchísimas gracias regidora alguien tiene alguna pregunta o comentario muchas gracias si no hay dudas les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que el municipio de Tepatitlán de Moneros Jalisco participe en la convocatoria emitida por el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Desarrollo Económico en el programa Jalisco Crece Comercio Interior por la cantidad de hasta dos millones de pesos tal y como se establece en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto número 6 con gusto presidente punto número 6 solicitud de parte del ciudadano regidor José Mario Íñiguez Franco donde solicita integrarse a la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas es cuanto presidente regidor quiere exponer algo su petición Buenas tardes recibí la invitación por parte de la regidora Beatriz para integrarme a su comisión y viendo cómo se entrelazan festividades y ciudades migrantes pues acepté esa invitación para aportar un poquito más y tener más comunicación es cuanto presidente muchas gracias regidor yo no he recibido mi invitación regidora muchas gracias alguien tiene algún comentario adelante regidora algo bueno debe de de haber en esa comisión en el futuro usted ya es parte de ella verdad hay otras dos solicitudes más entonces yo también me apunto por favor adelante regidor yo también tenía esa pregunta o sea hay tres solicitudes para incorporarse a la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas pero hace ocho meses pareciera que no les importaba esa comisión y además la comisión hemos sesionado dos veces en ocho meses o sea que va a haber o de que nos perdimos porque aquí aquí no es para andar haciendo viajes aquí es para crear políticas públicas para todos los migrantes que están camino a Foviste pidiendo dinero por ejemplo aquí deberíamos estar viendo los problemas de migración que están pasando en Tepatitlán espero y bienvenidos compañeros traigan las propuestas a políticas públicas crear el municipio esa sería mi observación pero si hay algo ahí que nos perdimos pues de repente surgió mucho el interés gracias regidor hay un dicho que dice que como somos juzgamos ser regidor y creo que la la petición aquí de los regidores es de participar en beneficio de los ciudadanos de Tepatial a participar en dicha comisión digo a menos que tengan otros motivos pues seguramente ellos nos los pueden compartir adelante regidor Gerardo gracias presidente con su permiso nada más a responder a lo que es comentario de Susy y de amigo Francisco yo decidí ingresar a la comisión de turismo a petición de la regidora y en virtud de que ha sido un vínculo este se puede acercar un poquito el micrófono regidor pegadito para que se escuche mejor he sido un vínculo en esta comisión ya que tengo excelente relación con Ramiro fue presidente de Encícero en Estados Unidos y con Grisa Alcalá quienes han estado impulsando este tipo de eventos en Tepatitlán y decidí por ese motivo ingresar a la comisión de turismo para obviamente trabajar con lo que comenta el regidor Francisco hay migrantes en nuestra ciudad que vienen del norte donde yo les he comentado que tenemos una un comedor comunitario que les ofrecemos comida a este tipo de personas que carecen de dinero para comprar ahorita entonces si es muy buena esta comisión no hay nada oculto en este caso si se dan los viajes es excelente yo recuerdo que yo también formé parte en la comisión de cuando fui regidor con la señora Cecilia en paz descanse y si hubo algunos viajes para fomentar y fortalecer el comercio en la ciudad de Laredo Texas y otros en Ruizcrest para que estuvimos esa relación de hermandad que tenemos también salimos a Ixtlahuacán Ixtlán perdón y otras ciudades hermanas que tenemos entonces si es importante esta comisión si hay que seguir trabajando para nuevamente esos vínculos de hermandad y esos intercambios culturales con los municipios de los que somos hermanos crecerlos ese es mi motivo por el cual ingresé a esta o hice mi solicitud para ingresar a esta comisión muchas gracias regidor antes de someter el punto de votación digo nada más me gustaría preguntarle a la regidora presidenta de la comisión cuántos viajes lleva la digo dado que lo acaban de mencionar cuántos viajes lleva la comisión no ha habido ningún viaje muy bien muchas gracias atendiendo la petición del regidor Mario se están acercando por lo buena onda de la regidora muchas gracias atendiendo la petición del regidor Mario de incorporarse a la comisión les pido levanten su mano quien esté a favor por favor son puntos individuales muchas gracias para aprobar por unanimidad el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza que el regidor José Mario Íñiguez Franco se integre a la comisión edilicia de migrantes ciudades hermanas le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al número 7 con gusto presidente punto número 7 solicito por parte del ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín donde solicita integrarse a la comisión edilicia de migrantes y ciudades hermanas es cuanto presidente muchas gracias adelante regidor Oscar gracias presidente bueno primeramente agradecer la regidora por la invitación y en segundo lugar como comentario no es limitativo el participar en una comisión sabemos quienes tenemos como 30 perdón muchas entonces yo tengo mi derecho de participar en la que yo quiera entonces me gustó y no porque vaya a viajar no va por ahí simplemente creo aportar porque soy de TEPA conozco TEPA también gracias muchas gracias regidor les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar la solicitud del regidor para integrarse a la comisión de ciudades hermanas licenciado Ramón muchas gracias se aprueba por unanimidad de acuerdo que de la siguiente manera se autoriza que el ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín se integre a la comisión de emigrantes y ciudades hermanas pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario de lectura al punto número 8 con gusto presidente punto número 8 solicitud por parte del ciudadano regidor Gerardo Pérez Martínez donde solicita integrarse a la comisión edilicia de migrantes y ciudades hermanas es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante regidor Gerardo Pérez Martínez sé que ya compartió sus motivos no sé si quiere agregar algo no ninguno presidente muchas gracias regidor les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar la solicitud del regidor para integrarse la comisión de ciudades hermanas muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que el ciudadano regidor Gerardo Pérez Martínez integra la comisión edilicia de migrantes y ciudades hermanas pasamos pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto número nueve que es el que se reagendó al inicio de esta reunión con gusto presidente es correcto documento enviado por el ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete mediante el cual solicita se cite ante este ayuntamiento en la próxima sesión ordinaria al titular de la jefatura de aseo público por considerar de necesaria y urgente su comparecencia relativa al desempeño de sus atribuciones es cuanto presidente muchas gracias adelante regidor buenas tardes nuevamente bueno exponer muy breve este punto la solicitud para que se presente el jefe de aseo público ante este pleno para generar una comparecencia es que bueno primero ya en retiradas reiteradas ocasiones tanto en comisión como aquí en el pleno he solicitado que se informe cuál es el plan cuál es el proyecto cuál es el objetivo para poder resolver el problema que estamos viviendo de acumulación de la basura de recolección de basura de disposición final de la basura que incluso sabemos que el vertedero que se encuentra para mezcala pues ya se encuentra rebasado entonces yo creo que ya después de ocho meses seguimos viendo las calles repletas de basura a las 5, 6, 7 de la tarde incluso mis redes sociales se han llenado de mensajes fotos, videos de lo que sucede con el tema de la basura y todavía lo que me preocupa es en muchas esquinas en las delegaciones y en el municipio hay restaurantes y hay comercio ¿no? al momento de que no pasa la basura se queda todo esto lleno provocando problemas de salud pública como cucarachas ratas perritos callejeros que al final de cuentas afectan también económicamente a esos comercios al no poder ingresar ni sus clientes y tener que cumplir ellos con la recolección cuando se les está cobrando una licencia municipal y los derechos para generar esos servicios ¿no? entonces esa es mi petición como punto de acuerdo para que podamos votarlo y que la próxima sesión se presente el jefe de aseo público a platicarnos en qué va cómo va cómo le ayudamos qué hace falta porque lo he dicho en varias ocasiones es un tema no solamente de comprar más camiones sino saber qué hacer y cuando ya no sabemos qué hacer pues nos vemos rebasados y no solamente es seguir comprando herramientas que no resuelven esa sería mi petición muchas gracias regidor bueno comentarles que de igual forma la comisión de servicios públicos municipales que bien preside el regidor Arturo Pérez Martínez es la encargada válgame la redundancia de los servicios públicos municipales del municipio regidor lo invito a tener más comunicación con el regidor Arturo creo que usted le pudo haber hecho la petición digo para darle su lugar de la comisión que preside cada regidor y dado que usted tiene la iniciativa de subir como un punto de acuerdo lo primero sería que el punto de acuerdo pase a la comisión que bien preside el regidor Arturo para que la comisión pueda en su momento entonces si así lo decide la comisión presentarse ante la comisión el jefe de aseo público y en su momento ya determinarán o dictaminarán que procede de dicha sesión adelante regidor Arturo sí gracias presidente con su permiso sí señalarle al compañero regidor Francisco que de hecho tuve estuve en estos días platicando con el director de servicios públicos municipales y quedamos en el acuerdo de que en la próxima semana reunirnos en la comisión y citar no solamente al área de aseo público sino a todas las áreas para ver los puntos relativos a su plan de trabajo y también otros pendientes que tenemos que como usted se da cuenta en la comisión está pendiente también las las propuestas de mejora a la regulación en cada uno de los servicios públicos municipales entonces pues comentarle que en la próxima semana se le estará citando se le estará invitando convocando a la a la comisión correspondiente es cuanto muchas gracias regidor tal adelante regidor entonces bueno entiendo que la la propuesta del punto de acuerdo sería se cite ante la comisión en la próxima comisión de servicios públicos al titular de la jefatura de aseo público y al director de servicios públicos para considerar de necesaria y urgente su comparecencia relativa al desempeño de sus atribuciones así le estaríamos sacando el dictamen o cómo quedaría sería se turne a la comisión dicho punto para que la comisión sea la que determine regidor es la comisión la que tiene en su momento que cita la comparecencia que ya el regidor Arturo comenta que inclusive ya está citado digo sería reforzar el punto pero sin embargo el punto es que se mande a la comisión para que en la comisión dándole el lugar al regidor Arturo como presidente de la comisión de servicios públicos en la comisión sea discutido y analizado el punto solamente reconocer la urgencia de este punto gracias regidor el punto sería para que se turne a la comisión edilicia de servicios públicos municipales para su discusión y análisis si están de acuerdo por favor de levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que el punto mencionado pase a la comisión edilicia de servicios públicos municipales para su discusión análisis y dictaminación pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto barrio número uno con gusto presidente puntos varios de esos el punto número uno barrio es escrito de la fracción del partido hagamos por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete donde hace la entrega del listado de trabajadoras y trabajadores que mantienen un vínculo familiar con algún edil o personal de confianza de primero segundo y tercer nivel del gobierno dicho listado se anexó en el orden del día a cada uno de los regidores y regidoras es cuanto presidente gracias secretario adelante regidor Francisco Javier Aceves Aldrete tiene su voz buenas tardes nuevamente este bueno este punto obedece hace aproximadamente dos dos sesiones ordinarias de este pleno yo exponía el caso de que se seguían despidiendo personas y contratando familiares cercanos al primero segundo tercer nivel de este ayuntamiento y por ahí se cuestionaba que quién es o que se desconocía y yo quedé con el compromiso de entregar el listado que habíamos encontrado hasta hoy tarea que fue difícil porque me hubiera gustado agendarlo desde el martes pero entre más de rascada pues salían más salían más ahorita que entregué el listado me acabo de enterar de dos personas más familiares contratadas entonces se puede volver algo de de nunca acabar pero quería ser formal con esa petición y que yo me había comprometido entonces les hice llegar solamente informativo para que conocieran las relaciones familiares que hemos encontrado al día de hoy es cuanto muchas gracias regidor comentarle regidor digo si usted se va a poner a analizar cada árbol genealógico de cada persona que está en este ayuntamiento pues efectivamente como menciona usted faltan faltarían más todavía que agregarle veo que pone solamente a no digo no está poniendo a personal de las administraciones pasadas que están todavía elaborando que tienen un vínculo familiar y creo regidor digo dada el trato que hemos tenido en estos meses que reconozco su buen manejo de las leyes que usted sabe perfectamente que la ley de servidores públicos en este caso que en su momento habla de nepotismo habla de familiares directos de la línea del presidente municipal y aquí usted está exponiendo digo y lo menciono como tal porque yo creo que usted conoce perfectamente y sabe perfectamente a qué se refiere la ley y me parece hasta un poco perverso que usted haga este tipo de menciones porque resulta en malinformación para las personas que nos están viendo que se haga este tipo de acusaciones o menciones digo del personal que son familiares entre ellos dado que eso no aplica en la ley que se menciona de servidores públicos digo que usted tiene el conocimiento perfecto de a qué se refiere la ley y pues lo invito a regidor a ser más responsables en eso porque aquí usted está exponiendo información de cada persona sí de hecho presidente efectivamente si ven si leen el escrito que le estoy entregando este para empezar no es exposición de datos porque es información pública de hecho puse el link de donde tuve la información así como el código de empleado solamente la información que está pública es la que se está se está entregando aquí esa información al momento de que recibimos dinero público pues nos convertimos en figuras públicas y en ningún lado de este oficio yo no he mencionado nada la palabra nepotismo o sea en este oficio yo no he mencionado nepotismo solamente que tenía el compromiso y me cuestionaban que quiénes que no se hacía su conocimiento por eso es que hago ese escrito porque así como la ley da muy bien la definición de nepotismo también da la definición de tráfico de influencia y también da la información la definición de conflicto de interés esa ley entonces solamente es informativo se los estoy entregando a ustedes por ese cuestionamiento de que no se tenía conocimiento pero no no es información que no esté en ese link de transparencia pública gracias regidor si ha hecho la acusación de nepotismo de hecho lo hizo públicamente ante ante un servidor digo y por eso aclaro que me parece hasta perversa su petición regidor dado que se está mal informando a la ciudadanía no sé si se ha exponer que entre funcionarios hay quien es familiar de otro funcionario digo no sé cuál sea el punto que quiere usted aclarar de hecho presidente la denuncia de nepotismo esa está pero sigue por la instancia legal como lo presenté y estamos trabajando con el sistema estatal anticorrupción para ver que si se puede presentar y que no se puede presentar pero no es el punto que estoy presentando actualmente solamente es como se me hizo la mención de que no se conocía y yo quedé formalmente en este pleno de entregarles las relaciones pues es lo que estoy haciendo entregarle las relaciones es lo único que cumpliendo con eso que quedamos gracias regidor ojalá pueda compartir cuando se resuelva la cuestión que usted está mencionando ojalá también la pueda compartir con este pleno de ayuntamiento de hecho de hecho presidente el caso específico de su hermano hay un video en mis redes donde yo explico que no es nepotismo efectivamente porque fue contratado antes y que estaríamos investigando los otros supuestos en caso de de existirlos no totalmente la intención es que la ciudadanía tenga la información y que puedan ellos conocer cómo se está trabajando gracias regidor no he visto su video por si me lo puede hacer llegar por favor gracias adelante regidora gracias presidente con su permiso buenas tardes a todos mis compañeros ediles este bueno este yo en relación a este punto también los invito a la reflexión lo que estamos viendo en esta lista son familiares este pero ninguno de ellos es un subordinado directo de ninguna dependencia si entonces este familiares en todas las instituciones hay UDG tiene familiares trabajando comisión federal de electricidad lo tiene seguro social los tiene en donde quiera hay familiares trabajando que es lo que estamos viendo aquí y un dato curioso por ejemplo no voy a decir el nombre pero en esta lista que aparece dice servicios médicos una persona contratada en servicios médicos y da fecha de julio del 2019 en ese tiempo ni siquiera estábamos en gobierno nosotros es cuanto muchas gracias regidora dado que es un punto informativo le pregunto regidor Francisco si quiere agregar algo más no bueno respecto al último comentario de la regidora Mireya efectivamente esa persona está ahí porque fue contratada antes de este ayuntamiento pero en este ayuntamiento se le subió el sueldo y se le dio otro puesto nada más gracias regidor pasamos al siguiente punto secretario con gusto presidente punto barrio número 2 solicitud de la fracción del partido morena por parte de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado sobre el siguiente asunto único asunto relacionado al acuerdo número 109 2021 2024 aprobado en la sesión ordinaria del ayuntamiento constitucional del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco celebrada el día 6 de enero del año 2022 es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Susana Jaime Mercado tiene la voz muchas gracias presidente compañeros con permiso hago el uso de la voz para exponerles que el pasado 6 de enero se aprobó mediante acuerdo de ayuntamiento que ustedes tienen en su mano el 109 guión 2001 diagonal 2024 para la conformación del comité municipal anticorrupción conformado también como ya lo tienen en la hoja que les hice llegar dando cumplimiento con la ley estatal anticorrupción así como el reglamento del sistema municipal anticorrupción de Tepatitlán en vigor el reglamento marca que una vez instalado el mismo cumpla con sus obligaciones y facultades en materia de combate a la corrupción entre las cuales señalo algunas primero establecer las bases para prever detectar corregir investigar y sancionar las fallas administrativas así como hechos de corrupción de conformidad con la ley general de responsabilidades administrativas y la ley de responsabilidades políticas y administrativas del estado de Jalisco segundo establecer mecanismos en coordinación con el sistema nacional y el sistema estatal anticorrupción para combatir de manera eficaz con esta obligación tres establecer las bases y políticas para promover fomentar y difundir una cultura de integridad de cada uno de los servidores públicos así como de su comportamiento ético en el ejercicio de sus funciones principios rectores como la legalidad la lealtad la honradez la integridad el profesionalismo la transparencia la eficacia la equidad la ética la justicia entre otras muchas más cuarto la de elaborar un programa anual para dar cumplimiento a estas obligaciones y facultades así como dar seguimiento puntual y valorar los procesos corregirlos modificarlos etcétera ese día fue aprobado y al día de hoy no ha sido instalado mucho menos se ha tomado la protesta de ley respectiva para dar seguimiento a las obligaciones que en el reglamento señalan y ha venido a dejar un vacío para resolver algunas cuestiones en materia anticorrupción que debemos dar seguimiento claro y puntual por poner un ejemplo el hecho de que de la noche a la mañana un día aparecieran lonas de publicidad en todas las instalaciones deportivas de una empresa privada de servicio de señal de cable llamaron no solamente la atención de regidores directores jefes sino de los ciudadanos en general por desconocer si algo se había probado en mi caso particular yo dije bueno aquí que pasó yo debo de saber que pasó no pero el ciudadano común también se dio cuenta y uno de ellos entre muchos solicitó con todo el derecho del mundo en transparencia porque no nos olvidemos de que el patrón es el ciudadano se le dio una explicación de las razones por las cuales aparecía ahí a cambio de que se le permitía hacer eso por ser una empresa privada imaginándose él que pudiera haber algún convenio algún tipo de acuerdo o algún tipo de retribución a cambio de aparecer en un lugar privilegiado en instalaciones donde no cualquiera puede exhibirse como empresa privada y en ese fan de indagar al ciudadano pues acuden ante la unidad responsable y pues se encuentra porque así me lo expone que se le da una simple y llena contestación donde nadie sabe nadie supo donde quedó la bolita y de buenas a primeras desaparecieron diciéndole nada más que habían pedido fueron retiradas en este asunto no hubo responsables nadie supo qué pasó ni quién dio la orden ni mucho menos a cambio de qué dando paso a la duda a la especulación y a la desconfianza y esto pues obviamente sucede a falta de dar seguimiento y cumplimiento a las leyes reglamentos que nos obligan a ser transparentes porque este asunto de la transparencia no es opcional ni a ver qué tan comprometido estoy con ella no es una obligación es nuestra responsabilidad otro claro ejemplo es que a falta de establecer esas políticas y lineamientos claros que el mismo reglamento y las leyes estatales y nacionales nos mandan en materia de transparencia para el buen funcionamiento del órgano de control y demás se deja a criterio de un jefe o de los que tienen responsabilidad de responder a cuestionamientos que en mi caso particular como presidenta de la comisión de transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción y se hace más de ocho días para solicitar primero una investigación y esclarecimiento de hechos de la denuncia por posibles actos de corrupción en la escuela Alfred Nobel de esta ciudad no le he podido dar seguimiento en comisión y mucho menos en un comité que ya debiera de estar trabajando y no lo está y de alguien que debe contestar esos oficios y que prefiere decir que se le responda a la presidenta de la comisión hasta que yo regrese de vacaciones a falta de esos lineamientos y esas políticas y esos procedimientos que el comité debe establecer y no lo ha hecho la transparencia debe ser una caja de cristal en donde a los ciudadanos les quede claro el por qué y para qué del ejercicio público estamos obligados a responder sus demandas y debemos facilitarles el camino no olvidemos que somos servidores públicos no somos los patrones el reglamento marca su respectiva instalación su toma de protesta y acciones específicas para el combate a la corrupción mismas que a la fecha no se ha dado cumplimiento y quisiera preguntarle presidente que nos explique con todo respeto las razones por las cuales no ha sido instalado el comité municipal anticorrupción y al mismo tiempo invitarlo a que se inicien los trabajos de manera inmediata para resolver los pendientes que en materia de transparencia investigación revisión de procedimientos políticas y seguimiento a denuncias y señalamientos de posibles actos de corrupción en contra de algunos funcionarios a casi siete meses de la administración al ciudadano todavía no le queda claro cómo resolver esas dudas y cómo pedir cuentas para poder acceder a la información de manera contundente y mucho menos no conoce los lineamientos que debe exigir para para esclarecer y para dar seguimiento a ese procedimiento y al mismo tiempo ese mismo comité está facultado para emitir fallas y sanciones que a todas luces pudieran estar cometiendo algunos servidores públicos se ha quedado en el limbo hasta el día de hoy investigaciones y respuestas a modo que no han dejado satisfecho al ciudadano a falta del trabajo que debe realizar este comité muchas gracias muchas gracias regidora su punto se presenta como asunto relacionado al acuerdo en todo caso la petición sería para que se lleve a cabo la instalación del comité mencionado muy bien habrá que checar nada más la agenda de las personas mencionadas en el acuerdo que estén todas presentes para que se pueda llevar a cabo la instalación de dicho comité en estos momentos ya lo mencionó usted una de ellas se encuentra de vacaciones en el transcurso de la próxima semana con mucho gusto si están todos los mencionados disponibles se fija la fecha entonces para llevar a cabo la instalación de dicho comité gracias gracias regidora alguien tiene alguna pregunta comentario muchas gracias si no hay pregunta les pido levanten su mano si están bueno no está haciendo un punto de acuerdo regidora queda como punto informativo está de acuerdo una invitación a que se instale a que se cumpla con el reglamento y a dar seguimiento a los trabajos que el mismo reglamento nos obliga a cumplir muchas gracias regidora queda entonces como punto informativo e invitación no habiendo más asuntos a dotar se da por terminada la sesión siendo las 20 horas con 12 minutos del día 19 de mayo del año 2022 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este hecho cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 2 de junio del año 2022 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias a todos y buenas tardes gracias